Hola a todos, bienvenidos a Midnight Jazz Español con ustedes soy Diego de Midnight Jazz Español y el día de hoy tengo un vídeo que es tanto algo para sacarme el pecho como también algo que debemos conversar con respecto al modelo de streaming en general específicamente de Netflix y qué quiero decir como muchos recordarán Netflix acaba de anunciar bueno no acaba pero si en tiempos recientes anunció que iban a comenzar a poner trabas a compartir la cuenta al utilizar implementar un método que básicamente bloquea tu uso de cuenta a un solo ip porque asume que es un ip por familia no entonces una persona que está pagando por ejemplo la más alta que si no me equivoco acá en Perú es 44 soles con 90 al mes te da acceso no solamente a lo que es obviamente streaming en alta calidad sino también te da acceso a tener cuatro dispositivos conectados a tu cuenta de Netflix ya ahora por qué el método de ip es una muy mala idea y les diré de golpe pueden ver detrás mío ahí eso es un router pero ese no es mi router principal ese router sirve para ayudar a rebotar la señal de mi router principal que está aquí lo toma lo rebota y después lo pasa a los repetidores por qué tengo que hacer esto porque viviendo en una zona que es sísmica y también para cumplir con los códigos de construcción de donde yo vivo la casa tiene que estar hecho no solamente materiales nobles sino hecho de una forma sólida por ende hace que el wifi no pueda simplemente poder rebotar de la forma más eficiente dentro de la casa haciendo que usualmente se disipe después de unos metros ese pequeño router de ahí es la forma como yo lo paso el problema es que ese router por default viene con su propio ip y ahora cuando mencioné el tema de bloquear todo por ip comenzarán a ver lo que estoy tratando de decir el tema es de que el ip que tiene por ejemplo este wifi acá y el de allá son completamente diferentes por lo que hace de que al final netflix diga son dos casas y comiencen a poner trabas y digan tienes que desloguearte todas tus cuentas y tienes que básicamente o comprar una nueva cuenta que es un nuevo modelo pagar 7 90 al mes adicional y te dan acceso a una nueva cuenta adicional a la tuya que puedes utilizarlo en otra ubicación pero de nuevo estará bloqueado por ip esto es lo que llamamos una estrategia anti consumidor porque porque en latinoamérica la conducta común es de que o una persona tiene netflix y lo comparte con sus amigos o todos se juntan en la casa de la persona que tiene netflix y todos pagan o cualquier otro método no pero no todos tienen netflix compartir cuentas es una de las mejores formas para que las personas puedan consumir el contenido netflix cuando no pueden costeárselo ellos mismos y algunos dirán pero existen las otras membresías las que son sí pero es sólo un aparato a veces y eso te limita mucho al hacer esta estrategia netflix lo que está haciendo es generando dificultades a tal punto que por ejemplo yo ya finalmente decidió voy a descontinuar completamente de usar netflix y voy a buscar contenido de otras formas y ojojo y una botella de ron para el que entienda qué que utilizar el método tradicional y esto ha hecho que también para el público acá en latinoamérica por ejemplo netflix pierda su preeminencia como un servicio streaming ahora amazon va a tener un lugar con prime aunque no lo crean disney plus y star plus van a tener un lugar con porque no tienen límite hbo max va a tener un lugar porque además no solamente es cuestión de es que ya no tienen estrategias anticonsumidas sino ahora también porque simplemente dejan que las personas compartan no y consuman tienen los números de personas viendo y cuando a veces parte de la estrategia de compartir tu cuenta es que también ayuda a que una persona diga sabes que mira me fastidia mucho tener que conectarte a tu cuenta porque a veces te hackean y yo te y tienes que reiniciarlo y me tienes que pasar entonces yo voy a conseguir mi propia cuenta bien entonces haciendo eso más personas se inscribirán en netflix pero ahora con este modelo que básicamente te quiere sangrar y hacer que tengas más cuentas simplemente porque dios quiere tu casa está en una zona sísmica y por ende necesitas al final tener técnicamente dos ips para poder correr todo el internet en la casa entenderán que es un fastidio y hará que muchas personas comiencen poco a poco a irse entonces la pérdida que ya tuvo netflix será una pérdida aún mayor estamos hablando millones de suscriptores que van a querer retirarse y van a buscar otros métodos otros lugares para man plus en este momento podría comenzar a conseguir suscriptores gracias a esta estúpida decisión de netflix no puedo creer que acabo de decir que para man plus podría tener una oportunidad pero sí gracias a netflix para man plus podría tener una oportunidad porque además netflix como tiene pérdida de suscriptores no tiene tantos no va a tener tantos fondos y no tiene tantos fondos no va a tener contenido hbo max ya por sí solo sin que netflix haga algo no tenía mejor contenido y va a tener aún más contenido con discovery plus a partir del próximo año netflix está en básicamente una posición donde va a mandarse a morir y vamos a ver el desarrollo de nuevas plataformas dentro de latinoamérica tomando su lugar pero como siempre es esto bueno para consumidor de verdad no hay un vídeo de knowledge hub que vi hace poco que habla porque la guerra streaming no beneficia a nadie y yo también creo eso yo creo que la guerra de streaming no beneficia a nadie porque no es como un como en otras situaciones donde simplemente se desarrolla un mercado con una competencia y nos están dando más y mejor contenido no estamos viendo mejor contenido poder que veamos más pero no estamos viendo mejor contenido o estamos viendo contenido del mismo nivel de siempre o estamos viendo que en decadencia no vemos nada entonces los que piensen bueno es parte del proceso natural mercado netflix va a tener que ceder o va a tener que mejorar el problema es que yo siento que si netflix muere no va a mejorar el mercado pero también si netflix sigue no creo que ahorita va a mejorar el mercado necesitamos más es una plataforma que disrumpa saslav parece que quiere hacer que hbo max sea eso donde todo donde tiene sus propios productos teatrales y luego tal vez lo pone la plataforma de streaming tiempo después pero además que la plataforma streaming tenga su propio contenido especialmente contenido de lo que es televisión básicamente saslav está reemplazando lo que es la parte de la estrategia en televisión lo está volviendo a hacer streaming nada más entendiendo bien cuál es su mercado si he hablado mucho saslav en las últimas dos semanas sí pero porque también el hombre está tomando decisiones correctas en con respecto a esto en negocios bueno como dije esto es un poquito de yo quejándome un poco de netflix pero es que también me parece que como consumidor es lo que acaban de hacerme es una muy 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 mala jugada de parte de netflix que va a costarles muy caro a pesar de que parezca sí pero ahora todos van a tener que tener su cuenta no sí pero no todos pueden tener dos cuentas por ejemplo o no todos pueden costearse conseguir la cuenta y después si tienen que agregar una extra y otra extra y otra extra una vez que comienzas a sumar no es ya voy a agredear pero a través de agredear lo te cuesta mucho especialmente si a b motivo cambian el precio no porque estamos en esa posición de netflix más probable va a comenzar a subir el precio y después hay que si netflix no hubiera hecho esto de los ips yo creo que ya la subida de precio que va a venir y va a venir no es un posible va a venir esa subida de precio va a ser básicamente que la gente decida que consumir ahorita estamos llegando al punto de maduración de la guerra de streaming donde al final las personas van a tener que tomar decisiones sobre qué prefieren que van a quedarse yo por ejemplo ya no va a tener más netflix prefiero utilizar ese dinero en otras partes especialmente si hbo max trae discovery y aumente el precio de la suscripción ahora tengo 45 soles libres que puedo utilizarlo para eso ahora díganme en los comentarios qué piensan de todo esto están de acuerdo de que netflix básicamente está en un camino suicida prefieren que netflix vaya por el camino del dodo y que la guerra de streaming simplemente se estanque con otras con solo unas pocas empresas o prefieren que haya más competencia díganos en los comentarios y soy diego de managers en español y nos vemos hasta la próxima